Hola a todos y un nuevo video para el canal Hoy estamos en Roblox Hoy vamos a jugar este mapa de la cárcel Y vamos a comenzar ya ¿Quién está disparando? ¿Quién le están disparando? ¿Quién le están disparando? ¿Quién le están disparando? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Qué leque! ¡No! ¡Qué cosa hay un hacker en nuestro juego! ¡Arriba! 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 ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Arriba! 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 ¡Gente! ¡Nos hackearon! ¡Mira gente! ¡Cómo me muero! ¡Pero ahorita me hackearon! ¡¿Vieron?! chicos hay un hacker en este mapa ¡pistolas! ¿pero por qué no quieren matar? ¡aah! ¿qué? chicos ya me cansé voy a ser un policía ¡buah! ¡ya! ¡ya! ¡ya tengo la última y la última! ¡yay! ¿quiden qué? ¡eso aquí! los que pasan ¡quernido! ¡papes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos tapen! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué rayos fue! ¡Gente! ¡Creo que me he transportado a este mundo! ¡Estamos en una casa del árbol! ¡Qué extraño! ¿Por qué me transporté? ¡Hola amigo! ¿Quién es? ¿Hola? ¡Hola! ¡Chicos! ¡Granny! ¡Granny! ¿Qué hace aquí? ¡Granny! 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 ¡Chicente! ¿Dónde está Granny? ¡Granny! ¿Dónde está Granny? ¡Granny! ¡Chico! ¡Granny! ¿Abuelita? ¡Ah! No voy a correr tanto, viejita. Gente, me mató, Granny. ¿Por qué esa abuela? ¿Y esta luz qué? ¡Woohoo! Granny, Ollie. ¡No! ¡Pero tenía un escudo! ¡Gente! ¡La Granny es malvada! ¡Woohoo! ¡No, no! ¡Hola, Granny! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé por qué no se muere! ¡Ya me cansé de ti, Granny! ¿Y por qué está alumbrando tanto esto? ¡Ah, Granny! ¿Eso en serio? ¡Ya me cansé de ti, Granny! ¡Una luz! ¡Chicos, puedo correr! ¡Wii! 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 ¡Ah! ¡Me mataron de lejos! ¡Chicos! ¡A la guerra! ¡Anciana! ¡Y mis panqueques! ¡No, no llores! ¡No, no llores! ¡No! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Pero por qué me matas, abuelita? ¡No, niño! ¡Granny! ¡Ahhh! ¡Che, pero qué ruda! ¡A correr! ¡Woohoo! ¿Dónde está Granny? ¡Granny! ¡Aguelí! ¡Velocita! ¿Por qué me mata? ¿Dónde está la velocidad? ¡Aquí! ¡Woohoo! ¡Habuela! ¡Ahhh! ¿Por qué? ¡Brillo tanto! ¡A ver! ¡Sí! ¡Ya gente! ¡Woohoo! ¡Tum, tum! ¿Qué le pasó a mi puto ya? ¿Dónde está Granny? ¡No! 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 que me mato que me mato hola granny y mi abuela escala granny escala chicos y mi abuela y mi abuela y mi abuela y mi abuela Bueno gente, espero que les haya gustado el video de hoy Suscríbanse, denle mucho like al video de hoy Abuela